Bienvenidos a Salud Sin Brindis, este espacio para todos ustedes que están en casa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la artritis. Es por eso que nos acompaña el médico Pedro Pinto. Él es médico oficiatra de la Universidad del Bosque. Le damos la bienvenida en esta tarde. Doctor, feliz tarde y bienvenido. Buenas tardes. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a hacer un contexto de lo que es esta enfermedad? Porque de pronto hay muchas personas que no lo tienen muy claro. Veamos. La artritis es la inflamación de una o varias articulaciones del cuerpo. Esta es una enfermedad autoinmune que ocurre en los adultos jóvenes, en la que las propias defensas del cuerpo atacan el recubrimiento de las articulaciones. La solución a estos dolores puede estar en tratamientos con medicamentos, terapia con masajes o en agua, para mejorar el movimiento y la flexibilidad, mejorando la fortaleza ósea y muscular. También en el uso de aparatos ortopédicos o en la artoplastia, cirugía de reemplazo de la articulación. También existen factores de riesgo para padecer la artritis, como tener antecedentes familiares, la edad, alguna lesión articular previa y la obesidad. Las mujeres somos más propensas que los hombres a desarrollar artritis reumatoide, mientras que la mayoría de los hombres padecen de gota, otro tipo de artritis. Tenga en cuenta que si usted presenta síntomas como dolor articular, rigidez o hinchazón que puede ocurrir por las mañanas o después de su actividad física, incluso si tiene sensibilidad y enrojecimiento de la piel alrededor de la articulación, visite pronto a su médico especialista, usted puede estar presentando un problema de artritis. Muy bien, pues ahí ya tienen la explicación de lo que es la artritis. Doctor, ¿mito o realidad? ¿El senderismo puede llegar a causarnos artritis? El sedentarismo como tal no puede causar la, no es el origen de la artritis. Sin embargo, una persona sedentaria va a estar más propensa a sufrir de obesidad y la obesidad sí definitivamente le va a empeorar los síntomas de la enfermedad. Como tal, el sedentarismo no le va a causar la enfermedad, pero si ya tiene la enfermedad, el sedentarismo sí se le empeora. Muy bien, ¿y los cambios de clima cuando estamos de pronto en una ciudad cálida y nos movemos para una ciudad bastante fría o viceversa, también nos puede llegar a afectar? Sí, bastante. En general los climas fríos empeoran los dolores articulares. Entonces, más o menos, siempre entre más frío, más dolor articular. Y por eso a algunas personas les recomendamos algunos tipos o cambios de clima para mejorar específicamente esta parte. Ok. ¿Cuáles son de pronto como los alimentos que son recomendados y los que no son recomendados para una persona que padece de artritis? Pues, mira que en esto realmente los alimentos no influyen, no hay ningún alimento que mejore la artritis, no hay ningún alimento que la empeore. Lo que sí es claro es que si no se tiene una dieta balanceada, una dieta adecuada del paciente va a empezar a subir de peso, nuevamente algo parecido con lo del sedentarismo, va a tener obesidad, sobrepeso, y esto le va a empeorar los síntomas de la enfermedad. Ok, muy bien. Pues vamos a irnos ahora con unas preguntas que nos envían los televidentes a WhatsApp. Y la primera dice así. Buenas tardes, doctor. Tengo 56 años y quiero saber si es verdad que el veneno de las abejas me sirve para aplicar en las articulaciones. ¿Qué podemos responder? No, realmente no. Se ha utilizado esta técnica para mejorar algunos tipos de dolores articulares, pero específicamente lo que estamos hablando hoy, que es la artritis, no sería aconsejable. No se lo recomendaría. Y la razón es porque al tener una función sobre la articulación, hay un riesgo elevado de que se inflaen más y se infecte esa articulación y se complique aún más la enfermedad. Ok. Vamos con una segunda pregunta que nos envía un televidente a WhatsApp y dice. Hola, soy Cecilia y tengo 48 años. Los veo desde Lebrija. Me han salido unos abultamientos en dos dedos de las manos. ¿Puede ser comienzos de artritis? ¿Qué le podemos responder a Cecilia? Podría ser. Sin embargo, cuando se den abultamientos en los dedos, sobre todo en la parte más distal, más afuera de los dedos, podría tratarse de una artrosis, que es una enfermedad diferente y no de una artritis. Generalmente, la parte que se inflama en las artritis es más hacia esta parte y no más hacia afuera. Cuando ella nos dice abultamiento, supongo que es en la parte de afuera. Entonces, podría tratarse de otra enfermedad. Sin embargo, hay que hacerle un examen físico para determinar por qué perfectamente podría ser el inicio de una artritis. Ok. Vamos a tomar una tercera y última pregunta, la SAR. Y dice, doctor, tengo artritis en mis manos y he hecho algunas terapias. Además, tomo naproxeno. He notado alivio con la crema de marihuana. ¿Es recomendable aplicarla? El medicamento que ella está tomando es uno de los que normalmente formulamos para esta enfermedad, para el dolor y la inflamación funcionan bien. Con respecto a la crema de marihuana en Colombia, esto ya está aprobado, pero no está regulado. Eso quiere decir que los productos que conseguimos acá en Colombia con base en marihuana, cremas, tabletas, podrían no tener la concentración necesaria. ¿Por qué? Porque estos productos básicamente no son legales en este momento y por ahora. Entonces, podría ser que lo que la paciente se esté optando tuviera o no tuviera el componente activo que ella necesita. Eso con respecto a lo que ella nos cuenta. En otros países donde las moléculas ya están hechas por laboratorios reconocidos y se puede utilizar diariamente, sí funciona y funciona muy bien. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por darle respuesta a las dudas de nuestros televidentes y gracias, por supuesto, por acompañarnos aquí en Tacones en la Mano. Mucho gusto. Buenas tardes.